Bueno, lo nuestro consiste en una transmisión cardánica que es aplicada a motores de cuatro tiempos de eje horizontal. El uso similar a un motor fuera de borda, con grandes ventajas. Económico en su funcionamiento, un motor de cinco caballos no supera los 400 gramos de nasta por hora, algo novedoso porque por el sistema de empuje tiene un eje direccional que navega sobre la línea de flotación de la embarcación. Que dice que cualquier embarcación, no es cierto, con un peso específico se hunde unos 15 o 20 centímetros. En esa profundidad la hélice nuestra ya trabaja y por lo tanto ya puede trasladar la embarcación. Acá estamos viendo una, no es cierto, esto tiene movimiento de rotación de laterales y también, no es cierto, va suelta en el taco espejo. O sea, que si la embarcación por algún momento va por un bajo calado si hay una piedra o un palo, automáticamente la pata se levanta sin riesgo alguno y no hay problema de ruptura. E incluso si hay vegetación no hay problema porque el sistema nuestro es refrigerado por aire el motor y no forzado por agua como los motores convencionales fuera de borda. Por lo tanto nuestro eje es blindado y no da inconveniente al mundo de navegar prácticamente por lo seco. Yo estoy radicado en la incubadora del parque tecnológico. Obviamente todas las personas que están en la incubadora tuvimos la posibilidad de participar del foro. Fuimos, fue muy positivo porque en realidad hemos conocido, se nos han abierto muchas puertas, hemos conocido sistemas que para nosotros eran desconocidos en el sentido de que tuvimos presentaciones comerciales, gente muy interesada en el producto, se acercaron los bancos, se acercaron gente muy interesada en poder colaborar en el proyecto. Teniendo la colaboración de la universidad y del foro fue sencillo, o sea, no cualquiera lo puede hacer y lo puede hacer cualquiera. Por ahí parece un trabalenguas, pero no, uno tiene la universidad y tiene todos los medios para poder hacerlo y concretarlo, que nadie le tiene que tener miedo porque es sencillo, ¿no es cierto? Cuando uno desconoce a veces que hay tantas puertas cerradas por un simple hecho de desconocimiento, pero desde el otro lado de la puerta hay mucha gente muy dispuesta a colaborar y yo lo obtuve y lo he vivido y lo vi y bueno, después el personal humano que hay atrás de todo esto es importantísimo que colaboran permanentemente y lo motivan a uno a seguir peleando por esto, eso es fundamental.